La idea de buscar tener una personalidad envidiable es porque sabes que ya es hora de saltar al siguiente nivel, que ya no quieres más de lo mismo y que estás dispuesto a avanzar de una vez por todas. Pero esto tiene un riesgo muy fuerte que debes conocer. Es un asunto que va ligado a tu avance, adherido indiscutiblemente a tu nuevo proceso. Vas a perder a varios de tus cercanos. Eso pasará sí o sí. El hecho de ser diferente, de buscar ser mejor, de tener agallas para dejar atrás ese cascarón viejo y defectuoso que contiene una versión pobre de ti, alejará, y óyeme muy bien, a todas esas personas que padecen ese improductivo estado, mentalidad obtusa y sin sentido. Y te hablo de familia, amigos conocidos y un mar de gente que saldrá corriendo a esconderse cuando vean que tu personalidad empezará a brillar, a vibrar en frecuencias positivas y enérgicas. Y esto es porque aparece un poderoso filtro invisible que te limpiará de toda esa toxicidad que respiraba en tu cuello y no te dejaba avanzar. Lo increíble, y te sorprenderás cuando esto suceda, es que empezará a llegar gente de valor, personas muy inteligentes que compartirán ese deseo de superación y juntos buscarán seguir creciendo porque saben que están para grandes cosas, para vivir experiencias merecedoras y eliminar toda esa basura emocional que lo único que hace es limitarte a vivir arrastrado en busca de la ridícula aceptación ajena. Así que es hora de abrir la mente y enfocar los pensamientos en esa dirección que permitirá vivir tu vida sin miedo, sin temores, sin aguantar personalidades tóxicas y retomar las riendas de tu valioso y bendecido destino. Es hora de madurar esa personalidad guerrera, asentiva y envidiable que espera salir con hambre y sed de victoria. Da igual si no tienes un rostro de perfil griego, unos ojos verdes o azules, un físico con curvas perfectas, una altura y postura imponente. Eso es secundario y vacío cuando no se tiene una personalidad fuerte, firme, sólida y envidiable. El primer paso es ser tú mismo. Acéptate como eres y abraza con amor lo que tienes. Es muy importante que lo hagas porque de ahí se desparende toda la maravilla que mereces. Sé tú mismo con tus locuras, tus pensamientos, con tus errores y defectos. Es lo que hay y no hay más por el momento. Ama tu cuerpo y agradece por tu presente. Hay quienes darían esta vida y la otra por tan solo tener un pedacito de lo que hoy vives. Segundo paso, destierra tus creencias limitantes. Los pensamientos de los demás no te definen, solo hablan de lo perturbado y perdidos que están. No creas que eres ni tan solo una mínima parte de lo que ellos dicen. Y no te creas a ti mismo si tu mente pone en duda tu valor. Es simplemente un espejismo que vas a reventar con tu nueva y pulida personalidad. Estás aquí para lograr tus metas, tus sueños, tus anhelos. Lo creas o no, tienes un paquete increíble de virtudes y habilidades únicas propias que juegan por y para ti. Así que explótalas, pelea por tus sueños, ve por ellos. Son tuyos. Toda creencia que parezca ir en tu contra, aniquílala, desaparécela de tu mente, destiérrala de tus pensamientos. La mayor prisión es la que creas con tu propia mente. Cuando dices que no puedes hacer algo o que no eres bueno o digno, te alejas de tus capacidades y verdadero valor. Tercer paso. Agrégate valor. Sabemos que eres especial, importante y majestuoso, ¿verdad? Pues bien, tomemos eso y saquémosle provecho. Con esas capacidades que posees, aprende algo nuevo y sé mejor cada día en ello. Con esto fortalecerás tu mente y los demás lo notarán. Buscarán seguirte y ser como tú. Lea y enriquece tu léxico. Sé claro y directo, preciso y conciso. Esto atraerá personas que se verán atrapadas por tu personalidad porque claramente te verán en una magnífica y contagiosa sintonía. Cuida tu físico, limpia y pule tu imagen personal. Vistas o no a la moda, tu vestimenta siempre va ligada a tu forma de pensar. Cuarto paso. Enfócate en lo que mereces. Es primordial que tengas en mente lo que quieres ser, lo que desees tener y no te apartes de ello. Cuando las personas te ven decidido y claro con tus objetivos, automáticamente te posicionan como alguien de valor, alguien confiable, alguien auténtico y real. Que no va con vacilaciones y sin rumbo. Esto ayudará a que tu imagen se vea sólida y envidiable. Quinto paso. Sé honesto, frentero y directo. La hipocresía es un defecto que vive presente en la vida de muchas personas. Esa falsedad más temprano que tarde deja expuesto a quien la padece. Cuando se es directo, las palabras llegan en un solo sentido y no deja espacio a dudas ni a conductas incómodas. La honestidad es envidiable porque denota autenticidad y es algo muy caro e impagable para personas con mentes obtusas, sin visión y progreso. Que no se te pase la vida viviendo la vida de alguien más. No tengas miedo a lo que los demás piensen de ti. Muchas personas no estarán de acuerdo contigo, pero nadie dijo que le debemos caer bien a todo el mundo. Vive tu vida y no la de los demás. Sé directo, honesto y frentero. Esto facilitará un entorno real, libre de fariseos y con personas genuinas. Serás alguien que todos buscarán tener cerca, alguien con quien y en quien se pueda depositar confianza y esto es envidiable. Aplica estos cinco pasos. Como ves, no son nada del otro mundo y te aseguro que tu vida cambiará y lo que desees atraerás de una manera u otra. La envidiable personalidad que poseas realizará todo el trabajo por ti. Te lo garantizo. ¡Suscríbete al canal!